Música El campo oral es la pasión, sin fronteras que crea amistad El campo oral es mi pasión, toda mi vida le voy a entregar Para bailar y disfrutar, hasta mi último palpitar Para cantar y festejar, hasta mi último suspirar Arriba los corazones, demostremos alegría Que siempre con picardía, enamoramos noche y día Nadie podrá separarnos, porque somos los Romeos Que siempre con identidad, te veneramos candelaria Música 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 Música